La punta izquierda con la pelota, el arcenero robó bien el lateral, Bonifacio entre Guacán por rival La pelota vuelve a hacer de Peñarol, la tiene Canovio, Canovio toca por la punta derecha, la deja correr Giovanni, le queda Torres, Torres para Canovio, tiene el gol, suelta al medio, el Canario llega, ¡Gol! ¡Gol! Carbonero, el Canario, Agustín Álvarez, Martínez, el Canario está, huele Canario, huele Un toque corto esta vez, una gran jugada por el sector derecho de Peñarol Los que debían participar, participaron, los que no debían participar, por ejemplo Giovanni, dejaron correr La pelota por el sector derecho, Torres lo ve a Canovio, Canovio lo ve al Canario, el Canario ve a la red Peñarol va rumbo a la victoria, Peñarol 1, River 0, a los 18, el Canario Álvarez Por decir fútbol, en M24 Lo importante de tener zagueros valientes que rompan lejos del arco y que rompan hacia adelante Carlos Rodríguez anticipa una pelota fundamental en salida de River Plate, se la da Canovio Toca con Torres, Torres tiene el timing justo para esperar que Canovio pique hasta el momento En el momento que la jugada pedía, y ahí la pasa, y Canovio tenía entre reventarle el arco A Aichazo o pasarla al medio, eligió lo segundo para alegría de los hinchas de Peñarol y el Canario Álvarez Es un 9 de raza, 1 a 0 gana Peñarol El fútbol se escucha distinto 30 en el primer tiempo, 1 a 0 está ganando Peñarol sobre River Salahichazo, vulnerado por el Canario Agustín Álvarez Martínez cuando iban 18 minutos En ese instante, el gol de Peñarol que le gana a River por la mínima diferencia Era el campeón del siglo, mitad de la cancha Con ella Napoli tira hacia su izquierda La está recibiendo el zaguero Herrera Se aproxima a la mitad de la cancha, la pide por afuera Bonifazi Herrera mira, campo rival Pelotazo largo, corre a Arezzo, quiere pisar el área Finalmente Borba, corta el arquero de Peñarol Dosson Y sale rápido, dejó en la mitad de la cancha Por ahí juega Peñarol con Álvarez Wallace Entrega más arriba, recibe la devolución Combinando con Cepelini, este para Álvarez Wallace Con la pelota en la defensa por la izquierda Valentín Rodríguez, apretado por la marca rival Suelta para Musto, Musto toca para Cepelini Presiona River, Cepelini Abre a su derecha en la zona defensiva para Carlos Rodríguez Este se mete a la cueva con el portero Dosson 31 minutos del primer tiempo en el campeón del siglo 1 a 0 gana Peñarol sobre River, fecha 12 del torneo de apertura A segunda hora Santiago Castro Y Santiago Díaz en el parque central Para Nacional Deportivo Maldonado Ya ganó Plaza Colonia, que trepó a 29 Y sigue siendo único líder Falta lo que queda de esta etapa Y tres jornadas para el final del campeonato Ataca Peñarol por la punta derecha Con ella Torre, la pide por el medio el Canario Está Canovio, también Torre Tiene el segundo, tira, sí, ¡gol! 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 Carbonero, Facundo Torre Contra el taño izquierdo A dormir la siesta, la pelota Y veremos si el partido En 32 del primer tiempo Doble sonrisa de Peñarol Ahora Facundo Torre Otra vez linda combinación El espacio a favor de Peñarol El tanteador también 2 a 0 En M24 El fútbol En tiempos de Juegos Olímpicos Te diré que fútbol artístico No gimnasia artística La devolución del Canario Álvarez Un taco fuerte Medido Y para que se llene el pie De Facundo Torre Que volvió a hacer lo mismo Esperar que le pase en el momento justo Agarra la pelota Mete la diagonal Fija su zaguero Lo ve, lo ve, lo ve Y dije, está, ahora Y se la da el Canario Álvarez El Canario devuelve de taco Y Facundo Torre La pone bien abajo Contra un palo Fútbol artístico Peñarol 2 River 0 Cumpliendo la profecía De Guzmán Montgomery Quien anticipó Que estos cuadros Son los que más rematan De fuera del área El fútbol Se escucha distinto Subí la red